hola amigos como estan? bueno en esta ocasión les traigo el youtube claro, el youtube mod transparente para su equipo android, los requisitos van a ser tener su equipo roteado y tener un recovery avanzado puede ser el clover mod o algún otro recovery avanzado, les dejare el zip flashable en la descripción del video para que lo vayan y lo flashen en el recovery, la apariencia que va a tomar despues de que lo hayan flasheado va a ser esta, va a ser todo transparente como lo ven, para flashearlo los pasos van a ser entrar en recovery y navegar con las teclas de volumen y con power seleccionar la opcion de install sinfron sd card, instalar y seleccionar install to see from sd card o depende donde la hayan metido si su tarjeta sd externa o su tarjeta interna, van a buscar el zip, la van a seleccionar y le van a dar yes, confirman y se va a flashear el zip, la verdad no tarda tanto en flashearse, tarda alrededor de unos 3 o 4 segundos en que se flashea, ya hecho eso le dan atrás y en reboot system now para que reinicie el equipo y ya va a estar su youtube en modo claro, no pierden nada, no pierden su cuenta nada, no van a desinstalar el youtube, no es necesario, simplemente lo flashean y ya, es muy facil, como ven ya toma toda esta apariencia que ven ahorita, como ven se ve claro, les traer mas apk de este modo, el youtube oscuro o el facebook oscuro igual se los voy a traer, como ven los requisitos se los repito nuevo, es necesario hacer root y tener instalado un clover mod avanzado, bueno esto seria todo amigos, espero les haya gustado, me regalen un like, se suscriban al canal y hasta la proxima, bye.